¿Sabes lo que significa el amor verdadero? A veces la vida te pone pruebas que solo el verdadero amor puede superar. Si bien es cierto que con el paso del tiempo, el amor deja de ser la euforia del primer momento, también es cierto que son precisamente estos momentos de crecimiento lo que hace más sólida una relación. En un mundo en donde la separación de las parejas está a la orden del día, es difícil creer que todavía existan personas que ni siquiera el paso del tiempo, la adversidad, pudieron separarlas. Y sirven de ejemplo para las parejas jóvenes. Estas personas solamente tienen un secreto, y siempre los ha mantenido unidos. El amor. Hay personas que le llaman su alma gemela, otras su otra parte. Pero lo realmente importante es que son el uno para el otro. No es que estas personas sean perfectas, parejas perfectas o esposos o esposas perfectas. Es que día a día tratan de ser la mejor persona para su pareja. No es una pérdida de tiempo intentarlo, cuando la persona por la que luchas, vale la pena. Y además está luchando contigo para que todo funcione. Lo que realmente une a las parejas, no son los hijos como muchos creen. Porque si esto fuera cierto, todos los matrimonios se realizarían después del primero o segundo hijo. Lo que realmente une a las parejas, es la convicción de querer pasar el resto de la vida, uno al lado del otro. Los hijos como llegaron y causaron una gran felicidad al llegar, también se irán, porque también ellos harán su propia familia. Y solo quedará esa maravillosa persona que se eligió, para que te acompañe en tu gran viaje. En ese viaje, que es la vida. Soy Galeano Y el amor verdadero Es esa persona Esa persona que siempre estará a tu lado 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 Gracias.